¿Qué tal amigos de Noti13? Es momento de cultivarnos con Cultura13 y comenzaré invitándolos a conocer un histórico y bello lugar ubicado en Quintana Roo, nada más y nada menos que Tulum, así que no le cambien y conozcamos juntos este gran destino turístico. ¿Qué tal amigos de Noti13? Depende de su historia, el antiguo puerto amurallado de Tulum fue habilitado hasta poco antes de la llegada de los españoles y fue uno de los puertos más dinámicos del mundo maya aproximadamente hace 1500 años. Tulum es la puerta de entrada a la reserva de la biosfera Xi'an Khan, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, un ecosistema de los más exuberantes del planeta que incluye playas, arrecifes de coral, una abundante selva tropical, dunas y cenotes. Además, en el Parque Actuchén podrán explorar y divertirse al recorrer las cuevas y ríos subterráneos, o bien disfrutar del paisaje natural desde una tirolesa. Otra opción es el Gran Cenote de Tulum, un majestuoso lugar que se puede explorar buceando y recorriendo sus cavernas. Por cierto, el precio para ingresar a la zona arqueológica es de aproximadamente 100 pesos y toma en cuenta que los domingos el acceso es gratuito. Informo para Noti13, Juan Pablo Rivera. Y es momento de visitar la hermosa Perla Tapatía, donde a 140 kilómetros del suroeste de Guadalajara, se localiza el concurrido Pueblo Mágico de Tapalpa. Pero no les platico más y adelante con la información. El Pueblo Mágico de Tapalpa, por estar ubicado 2.000 metros sobre el nivel del mar, da la bienvenida con el aroma de los pinos, robles, encinos y flores que lo rodean, así como el olor de la leña quemándose para mantener cálidos los hogares. Tapalpa conserva un ambiente provinciano que fascina a los visitantes, quienes también descubren en él tradiciones, sabores, alrededores ideales para disfrutar la naturaleza. Pero tomen en cuenta que su temperatura anual es de 16 grados centígrados, por lo que un suéter o abrigo extra no es mala idea a la hora de visitar este lugar. Caminando por el centro de este Pueblo Mágico, sus calles los dirigirán a la Casa de la Cultura de Tapalpa y al Jardín Escultórico, que exhibe interesantes obras de Sebastián y Alejandro Colunga. Del centro del Pueblo Mágico de Tapalpa salen camiones que realizan recorridos que invitan a conocer sus alrededores. Uno de estos destinos es el Valle de los Enigmas, donde encontrarán enormes piedras, las cuales se cree pudieron ser monolitos que cayeron hace millones de años en el valle, por lo que se considera un gran centro energético y recibe visitas cada año, sobre todo durante el equinoccio. Cabe destacar que además de caminar en este verde y hermoso sitio, existen actividades recreativas como montar a caballo, subir a las piedras, así como a alguna de sus tirolesas. ¿Deseas visitarlo? Entonces no dudes en contactar a tu agencia de viajes preferida y descubrir cada uno de sus rincones. Informó Paranoti13, Juan Pablo Rivera. Y ya que estamos en el mes del amor, la sexta temporada de Love is Blind, donde varios solteros y solteras buscan una pareja que los quiera por como son, se apuntan a una experiencia de citas tan moderna como poco convencional, durante la que decidirán con quién casarse, sin haberlo o haberla visto nunca. ¿Ustedes participarían? No se la pierdan en Netflix. Hasta aquí Cultura 13, yo soy Juan Pablo Rivera y los espero la próxima semana con más información. Hasta pronto.